El festival es una inquietud de la Secretaría de Cultura de la provincia con la idea de continuar con la presencia del audiovisual en el contexto de lo que es Bariloche tratando de recuperar un espacio perdido hace un par de años la idea de este festival, que no es un festival de cine, sino un festival audiovisual es un poco ampliar el horizonte y no encerrarse únicamente en lo cinematográfico que hoy sería como cerrar un poquito las probabilidades de mostrar contenidos La idea del festival es apuntar o reforzar la presencia del material regional de hecho en las competencias, en las secciones con competencia de largometraje nacional, largometraje regional, cortometraje nacional y cortometraje regional el premio es exactamente lo mismo para la competencia nacional que para la regional es algo muy importante las secciones son esas, digamos, que te dije se agrega una competencia de Work in Progress ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? Work in Progress es un premio que se otorga a un trabajo que está en proceso determinado digamos, una película o un material audiovisual a medio acero, con un estado avanzado de su producción entonces se aplica a este y otros festivales con el objetivo de tener fondos obtener fondos para poder terminarlo y las competencias... en este caso el premio para Work in Progress son 15.000 pesos para la competencia de largometrajes, tanto nacional como regional el premio es de 30.000 pesos y para los cortometrajes de 10.000 pesos si no me equivoco sí, de 10.000 pesos y después hay cuatro secciones más va a haber una muestra del Festival Elita del Pafí que se hizo el año pasado acá una muestra paralela también de la televisión digital donde se prestenan series que se produjeron en la región para la televisión digital una sección más dedicada a realizadores latinoamericanos un poco la idea del festival es esa también reforzar que Argentina es parte de Latinoamérica y estar prendido a esto que es Bariloche y la Patagonia ¿Cuántas salas van a ver funcionando en estos días? y la gente cómo puede ir a ver estos distintos formatos que se van a proyectar La entrada es accesible están entre 10 y 15 pesos las salas del shopping la sala 1 y 2 del shopping de Bariloche y la sala del Consejo Deliberante también en el marco del festival se están haciendo cursos se va a dar un curso de iluminación para alta definición que lo da personal del SICA, del Sindicato de Industria Cinematográfica y un curso para postproducción de corrección de color que lo da un profesor de la universidad, Alejandro Amoroso entre otras actividades, conferencias, reuniones de discusión de realizadores ARNA también, la Asociación de Realizadores Río Negrino también tiene su actividad dentro del festival y la idea es poner a disposición de la gente casi 80 películas 80 productos en distintos formatos cortometrajes, largometrajes, mediometrajes y programas de televisión para que la gente pueda acceder y ver lo que se produce en la región que ese es el espíritu más fuerte que tiene el festival y que es presidente Seguro, vamos a conocer al público y que quien dice puedan llegar a otras salas u otros lugares como en Buenos Aires Sí, como en Buenos Aires y creo que también lo que piensa un poco el espíritu del festival es proyectar esto hacia Latinoamérica Bariloche es el segundo destino turístico de la Argentina la Patagonia es un símbolo para la Argentina para el turismo, para la región creo que también apunta a reforzar desde lo cultural reforzar un poquito la identidad patagónica Seguro, entonces de miércoles a domingo van a estar proyectando De miércoles a domingo en horas de la tarde siempre comienzan las proyecciones a partir de las 2-3 de la tarde pueden consultar en el sitio web del festival del festival audiovisual de Bariloche donde tienen el programa y van a poder ver en qué sala y a qué hora hay cortometrajes, largometrajes o programas de la TDA Seguro, ¿algún producto puntualmente del Bolsón que se esté proyectando? Hay varios cortometrajes de alumnos de la carrera participando hay trabajos en proceso de realizadores del Bolsón en el que participan en el Work in Progress así que hay participación local activa dentro del festival y obviamente la universidad está apoyando con equipamiento con espacios, los cursos, para los cursos en Bariloche y los alumnos van a hacer una cobertura audiovisual que va a estar disponible en el Facebook y en el sitio web del festival de regreso Gracias por ver el video